¿Crees que me conocen? de YouTube, de todo eso, pero bueno, igual quédense tranquilos que ya estoy de vuelta Estoy acá, ya todo preparado para el capítulo número 3 de este caso 10 Así que abrochémonos los cinturones y comencemos Basta de chácharas, solamente Criminal Case Y de esta manera comenzamos Muy bien, acá estamos, ya todo listo para el capítulo 3 Comencemos Caso número 10, bajo el cuchillo, capítulo 3 Deberíamos regresar a la iglesia, ¿no crees? Señor, uno de nuestros soplones reportó haber visto a Joshua Kempe rondando cerca de la iglesia la noche del crimen Joshua Kempe, ¡qué bárbaro! Nueva escena, altar Bueno Antes de ir a la iglesia vamos a ver qué nos dice nuestro barbero favorito ¿A qué se refiere con que estuve rondando la iglesia? ¿Cree que estoy rondando ahora mismo? Solo para asegurarme Pasé caminando por la iglesia ayer por la tarde Iba a casa de la señorita Warner Vive cruzando la calle ¡Oh, Dios mío! No me digan que usted también está viéndose con ella ¿Qué quiere decir con viéndose? La señorita Warner es una excelente clienta Y tal y como tal tiene el privilegio de visitas a domicilio Gracias por aclararlo, Joshua ¿Quiere una taza de café antes de retirarse? Por fin, algo de respecto Con gusto tomaré una Gracias Joshua bebe café Ramírez se va a enterar No puedo creer que nunca nos dijera que Samantha vivía al lado de la iglesia Continuemos Increíble Todos los sospechosos maculinos Y pensar que Se la andan cruzando con esta muchacha Y mientras vamos a ver qué nos dice No puedo creer que Alan fuera asesinado en esa iglesia Creemos que el asesino pudo haber pasado por su casa Ya sea antes o después del asesinato ¿Vio a alguien en esa noche? Estaba con Curtis Pero no estábamos en mi casa Pasamos la tarde en el club de golf ¿Tendrá que ver con el agua? ¿Todos en esta ciudad juegan al golf? Deberíamos obtener una membresía Samantha Warner juega al golf Increíble, ¿no? Ahora sí, vamos al altar Bueno, vamos ahora con Juan Cruz Un gran hincha de River Mis saluditos para él A ver qué encontramos Estrella Armadura Cámara de vigilancia La cámara de vigilancia La nueva pista Bandera Retrato Cádiz No sabía que las iglesias usarán cámaras de vigilancia Buena intuición, Alan Esa Bueno, nuevo nivel y una chaqueta deportiva Solo tenemos seis horas para esperar los resultados Así que hasta dentro de un buen rato Nos vemos Muy bien gente Una vez que pasaron seis horas Es hora de ver los resultados de la cámara Veamos qué nos dice Alex La visión de la cámara La visión de la cámara era limitada Pero aún así encontré algunas cosas interesantes Alan entra a la iglesia a las 9 pm Y cinco minutos después comienza a discutir con alguien que se encuentra fuera de cuadro Las cosas se ponen acaloradas cuando apuñalan a Alan con el candeladro Luego un hombre se arrodilla junto a él y le empuja algo dentro de su boca Este video era demasiado borroso para distinguir su rostro Pero estoy seguro de dos cosas El asesino es un hombre y a juzgar por la mano con la que golpea es diestro Alan, Cortis ya nos había dicho que es surdo Así que creo que eso lo elimina Bueno, es diestro y es hombre Cortis Newman es surdo Sargento Alan, ¿qué dices si vamos a preguntar qué estaba haciendo nuestro menospreciado amante la noche del asesinato? Ok Preguntémosle a Paul Oster ¿Qué? ¿Qué hice la noche del homicidio? ¿Estaba regresando de un torneo de golf? Mire, incluso gané esta medalla por el mejor swing de derecha ese día ¿Y qué fue? Ya fue ese Pero... Es terriblemente triste que Alan muriera también ese día Paul Oster juega al golf y es diestro Bueno, creo que por fin tenemos todo lo que necesitamos para efectuar el arresto Te dejaré que manejes esto, Sargento Alan Muy bien Encarguémonos del asesino ahora Bueno, les parece bien si vamos a ver un poco Hay que descartar a Samantha y a las dos mujeres Así que vamos a ver Así que vamos a ver Joshua Kempe Bueno, me parece solo 4 de 5 Cortis Newman Es hombre pero 4 de 5 Pero se supone que tiene que ser diestro Pero es surdo Así que Paul Oster puede ser el responsable Vamos Usa lentes Toma café Juega al golf Es diestro Y es hombre Paul Oster es el culpable Señor, usted está bajo arresto por el asesinato de Alan Cardwell ¿En base a qué exactamente? Ustedes nada no tienen nada en mi contra Ja, pero los cuernos lo delatan Le apaso que no luciría tan presumido cuando le mostremos a la corte las huellas actilares que encontramos en el arma homicida Están mintiendo No había ninguna huella en ese candeladro Ja, buen trabajo Cayó en mi trampa ¿Y cómo supo que el arma homicida era un candeladro? Nadie, salvo nosotros Conocíamos ese hecho Oh Parece que quedó mudo Tiene el derecho a permanecer en silencio Todo lo que diga puede ser y será usado en su contra en un tribunal de justicia Sí, yo lo maté Y mataría otra vez a ese desquiciado por el sexo Cerdo capitalista Que no le importan las desigualdades siempre y cuando él pueda divertirse Y escogí esa sucia iglesia para hacerlo porque representa toda la hipocresía en esta promiscua sociedad Sus razones no son del interés en esta corte Usted amenazó repetidamente a la víctima y claramente premeditó ese asesinato Lo que es más, el hecho de que deliberadamente escogiera un lugar de adoración para cometer su crimen Es algo aborrecible ¿Aborrecible? Pero lo hice para proteger a Samantha ¿No lo entiende? ¡Las amo! Hice esto por amor Silencio Ese tribunal lo condena a cadena perpetua Que ese tiempo le ayuda a reflexionar sobre el verdadero valor del amor del que tanto habla Y de esta manera terminamos el capítulo número 3 Y perdonen por los mensajes Pasa que, bueno, tengo a alguien que, bueno, como les puedo explicar Bueno, la investigación adicional la dejamos para el próximo video Así que volvamos a la pantalla grande Amigos, tengan mucho cuidado Es cuando se trate de una mujer como Samantha Warner Podríamos matar a cualquiera con dado tener el corazón de una mujer como esa Pero bueno, ¿qué se puede hacer? De esta manera terminamos el capítulo número 3 Así que la investigación adicional la dejamos para el próximo video Así que no se lo pierdan Y amigos, antes que nada permíteme contarles Que, bueno, que gracias a gente A gente que me ha hablado Me han confirmado que vamos a tener una octava temporada en Criminal Case Así que muy pronto vamos a tener los detalles Así que vamos a esperar con ansias a ver de que tanto se va a tratar la nueva temporada Así que muy pronto lo vamos a esperar Amigos, muchísimas gracias a todos por su compañía Y nos encontramos en cualquier momento Esto fue Criminal Case S.A. Muchas gracias Y hasta entonces Uy, perdón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.